Ahí está ya mi enfocado al culero Es que no es fácil Con ese sí perdí bien rápido el focus Lo perdí bien Jajajaja, otra vez miramos Los dos a la misma vez Maje Los dos a la misma vez que súbanse Uno a cada lado Yo así le voy a dar la vuelta Ajá, ahí va, mira Es que tienen que salir uno a cada lado Así uno le hace la fuerza a uno Al un lado y al otro al otro Y el Johnny enseñando toda la alcance Jajajaja Yo le voy a dar punta aquí Sí Y ahí va Y se ve fácil Sí, todo Se van a ir a subir afuera Se van a ir a subir afuera Se van encantando ahí en el cielo Ajá Ahí van a probar una caja Ay, como yo les dije, va Verás Ahí está Pachito 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 Ahí está Pachito